Tenemos información en vivo. Nuestra compañera Stephanie Echegaray se encuentra precisamente en el distrito de Surquillo para entregarnos más detalles de este caso que todo podría indicar que sería un intento de feminicidio. Stephanie. ¿Qué tal? Buenos días, Paco Mabel. Un hecho lamentable ocurrió el día de ayer acá en la cuadra 11 de Reca Barre en el distrito de Surquillo. Una mujer cayó desde el sexto piso, desde este edificio que vemos en pantalla. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué realmente sucedió para que ocasione la caída? Nos hemos acercado hasta el lugar para tratar de conversar con los vecinos que no quieren salir por miedo a represalias. Además, ellos aseguran que antes de escuchar el fuerte ruido que ocasionó su caída de esta mujer, identificada como Yuli Gonza Tobas, de 24 años, se escuchaban gritos y discusiones desde el sexto piso. Al parecer, según los mismos vecinos, aseguran que habría estado discutiendo con su conviviente el señor Carlos Alberto Muñoz Silva, quien también se encontraba con su padre. Entre lo que llama la atención, compañeros, es que cuando llega la policía, estos dos sujetos han estado aparentemente en estado de ebriedad. Rápidamente llega el personal de salud al ver que la mujer estaba luchando por su vida y la llevan directamente al hospital Casimiro Ulloa. Esto no es la única discusión o altercado que esta pareja ha tenido, compañeros. Hemos tenido la información que el año pasado, el 27 de octubre, la misma Yuli denunció a su pareja, el señor Carlos Alberto, por violencia física y psicológica. Según el acta policial que hemos obtenido, Yuli denuncia a su pareja por, al verla, maltratado física y psicológicamente. Según el acta asegura que este sujeto habría llegado ebrio a su casa y trató de hacerle tocamientos a su pareja y quiso tener relaciones con ella. Yuli puso resistencia y por eso fue agredida. Le tiró cachetadas, según el acta que hemos obtenido, y hasta le rompió el labio. Entonces, Yuli ahorita se encuentra, compañeros, en el hospital Casimiro Ulloa luchando por su vida y asimismo estos dos sujetos se encuentran en manos de las autoridades para que puedan esclarecer estos hechos. Muy bien, la verdad, Stephanie, es que con estos antecedentes que nos cuentas, pues todo inclusive apunta más a que se trata de un intento de feminicidio. Yo entiendo que padre e hijo tienen la versión de que se quiso, se intentó suicidar. Yuli, no es lo que ellos han dicho ante la policía, pero con estos antecedentes hay, por supuesto, más que investigar en torno a posible feminicidio. Muchísimas gracias por la información. Nos tenemos que ir rápidamente a...